Hola que tal, muy buenas, bienvenidos de nuevo a esta serie sobre CADLIFE, en este video voy a empezar a voy a importar video y empezar a trabajarlo en la timeline y hay algunas opciones ahí, vale? Entonces para importar video, puedes tener esta opción de agregar clip o carpeta y ahí tu busca el video ahí, o sea, a mí me parece un poco eficiente así, yo sugiero arrastar el video y lo suelta acá, y acá tiene una cosa importante, mira, ok? Cuando tú arrasta y suelta, él ya pregunta de frente, tú quieres cambiar el perfil del clip a 23.98 frames por segundo? Por qué? Porque mi CADLIFE está configurado acá a 30 frames por segundo, básicamente, esto puede configurar, vale? Entonces, si tú quieres mantener tu número de fotogramas de tu clip, entonces tú cambia, y él va a ajustar todo el proyecto según los fotogramas de este clip, ¿no? Entonces, con esto, con esto, con este video siguen manteniendo los 24 frames por segundo que tú has grabado, pero tú puedes venir acá a proyecto, a preferencia del proyecto, y cambiar esto, ¿no? Entonces tú ya deja pré-definido, en realidad, tú que lee, ¿no? O sea, por ejemplo, yo, a veces grabar a 60 frames, a veces a 24, entonces, o sea, da igual, ¿no? Pero tú puedes, por ejemplo, dejar eso aquí pré-estabelecido, y listo, ¿no? Antes de empezar a importar video, ¿no? Pero el bueno de este programa es eso, o sea, él, por defecto, él ya te pregunta, ¿tú quieres cambiar o no quieres cambiar? Y tú, ahí tú decides, ¿no? Vale, entonces, acá está nuestro video, acá está el monitor de clip, que él mostra ya las ondas de audio, ¿vale? Entonces, yo arrastro mi clip a la línea de tiempo, él, automaticamente, él separa el audio del video, ¿vale? Entonces, él tiene, los dos se quedan así, como agrupados, ¿no? Entonces, en la timeline, yo tengo, ya enseñé acá los modos en el video pasado, si tú no has visto. Acá yo tengo la opción de candado, ¿no? Bloquear la pista, entonces, yo bloqueo esa pista, yo no puedo hacer nada más acá. Esto puede ser útil para no, si tú ya tienes algo ahí bien editado, los cerras, para que no, às veces, por accidente, podemos hacer, equivocarnos así, ¿no? Acá yo puedo ocultar esa pista. Vale. Eso. Entonces, con el clic derecho sobre el clip, yo puedo desagrupar clips. Entonces, ahora ya están de manera independiente, ¿no? Yo puedo moverlo independientemente, así. Para volver a agruparlo, yo presiono Shift y selecciono los dos, ¿no? Entonces, con la tecla Shift, yo puedo seleccionar más de un elemento junto. Con el clic derecho, voy a agrupar clips de nuevo. Vale. Y está agruparo de nuevo. Entonces, ¿qué determina agrupar o no agrupar? Por ejemplo, vamos suponer que yo voy a trabajar con ese audio que está de frente de mi video, ¿no? Entonces, la función cortar, que yo puedo usar con la tecla X, ¿no? Entonces, con la tecla X, yo cambio a cortar, mira. Y con la tecla S, yo cambio a seleccionar. ¿Ves arriba como cambia? X, S. Entonces, estoy en cortar, ¿no? Entonces, cuando yo tengo el video, el videoclipe y el audio agrupado, el corte para cortar es mejor. Entonces, cuando yo corto acá arriba, él va a cortar mi audio simultáneamente. Mira, cortó los dos, ¿ves? Si yo tengo desagrupado, él va a cortar solo la pista que yo estoy seleccionado. Entonces, depende mucho de lo que tú estás haciendo, ¿sí? Vale, ahí hay esa opción. Entonces, voy a seleccionar de nuevo y acá está. Vale, entonces voy a cercar un poco el zoom. Ya. Acá hay opciones, ¿no? Por ejemplo, puedo mostrar las gráficas de audio o no. Mostrar miniatura en video o no, eso depende, ¿no? Si yo clico acá, entre el medio, él me da estas opciones, ¿no? Entonces, yo puedo eliminar espacio solo de esta pista, o eliminar espacio de todas las pistas. Cuando yo tengo los videos agrupados, así, si yo elimino el espacio, automáticamente, él elimina los dos, ¿no? Entonces, es una unidad, ¿no? Pero si yo tengo desagrupado, entonces, con el shift, selecciono. No, entonces, con el derecho, desagrupo clips. Entonces, por ejemplo, vengo acá, eliminar espacio. El eliminó el solo del video, ¿no? Ahora, yo también tengo esta opción, eliminar espacio en todas las pistas. Y él va a eliminar espacio de todas. Vale. Acá, con el derecho, yo también puedo editar la duración del clip. Entonces, mi clip acá dura 55 segundos. Voy a elegir acá el tamaño de la duración. Pero también puedo hacer esto así, ¿no? Arrastrando acá. También, ah. Vale. Acá hay más opciones que de ahí voy a hablar también. Por ejemplo, cámara de velocidad. Después, con otro video ahí. Voy a hacer efectos también ahora, ¿no? Eso. Pero, más que nada, quiero enseñar eso, ¿no? Que sea bien, es bien intuitivo y fácil, ¿no? Acá en la timeline, yo puedo insertar pistas, ¿no? Entonces, con el derecho también. Vengo acá, insertar arriba, abajo. Pista de video, de audio. O pista de grabación de audio, ¿no? Entonces, insertar arriba. Bueno. Entonces, insertó acá, una V2. Una V3, ¿no? O, él insertó solo de video. No inserta de audio también, ¿no? Esto tiene que hacer, ¿no? Puede insertar más pistas acá de audio. Ya está. Vale. Entonces, él también tiene esta opción de grabar, ¿no? Puede insertar una pista de grabación de audio. Grabar el audio acá, ¿no? Y puede borrar también. Vale. Entonces, creo que es eso. Quería más que nada enseñar esas opciones de agrupar, desagrupar. Porque más adelante, eso hace diferencia en la hora de editar, ¿sí? Vale. Con la ctrl-z, ctrl-z, yo reago, desago, ¿no? Puedo, si yo me equivoco, puedo corrigir, así. Eso. Entonces, creo que es eso. Quiero dar solo a esa intro y a la timeline. Y nos vemos en el próximo video. Vale. Hasta luego. Gracias. Gracias.